Todo el mundo cree que como estamos en el siglo XXI, tenemos herramientas y aparatos capaces de todo. Pues no, siglos anteriores a Cristo sabían hacer verdaderas obras y nosotros ni sabemos cómo las han hecho. Se cree incluso que pudieron ser los alienígenas con herramientas incluso más avanzadas que las nuestras. ¿Eres nuevo? Pues suscríbete a nuestra comunidad para ver lo mejor de lo mejor. Sobre el año 450, los herederos de Delhi crían un pilar o tubo de hierro 98% de pureza. Hoy en día tenemos ingenieros capaces de inventar de todo, pero no saben cómo inventar hierro que no se oxide. Pues los herederos de aquellas épocas de la India ya lo sabían. Y aquí lo tenéis, 1600 años al aire libre, sin una gota de oxígeno. 3.000 clientos años atrás, los incas, para tener agua, construyen un canal llamado Cumbemayo. Nada del otro mundo pensaréis. Pero este acueducto tiene 8 kilómetros de largo y pasa por todo tipo de terrenos. Pero la gran pregunta es, ¿con qué picaron la dura piedra de las montañas para hacer el paso? ¿Y debajo de las montañas, cómo hicieron y picaron la piedra? Valbeck, Líbano. Este monolito de piedra probablemente tenga 2.000 años de antigüedad. Lo increíble es que está perfectamente liso y con una forma perfecta. Recordemos que en aquellos años no tenían lásers o reglas rectas para conseguirlo. A saber con qué tecnología lo hicieron, incluso hay corrientes afirmando que fue hecho con mano alienígena. Para levantarlo, harían falta 12 grúas potentes. En México, 4.000 años atrás, la leyenda cuenta que los gigantes construyeron estas enormes pirámides, pero por un desastre, mueren quedando estas pirámides. En esta ciudad, poblada por miles de ciudadanos en aquella época, las personas ofrecían a los dioses, a guerreros y otras personas como ofrendas a sus dioses. Las pirámides son gigantescas, de hasta 60 metros de altura. Impresiona a los profesionales de la construcción el durísimo trabajo realizado en tallar las piedras y maquinaria o sistemas de levantar las piedras tan arriba. Dos siglos atrás, los griegos construyen una estatua de la libertad de 30 metros, pero de aquellos años, con herramientas básicas, causando admiración en todo el mundo. Incluso decían que estaba hecha por brujos. Como base del esqueleto, utilizan hierro y como relleno del cuerpo, piedras con arcillas. Para crear la piel, digamos, utilizan bronce fundido. La increíble estatua se derrumba por un terremoto. En la India, Rajasthan, sobre el siglo IX, hicieron un pozo tan profundo como un bloque de 13 pisos de alto. En tiempos de sequía, solamente hay agua, pues a gran profundidad bajo tierra, con lo cual hicieron este pozo a lo bestia. Para que todos tuvieran agua. Las personas seguramente eran unos atletas, porque para subir tantas escaleras con 20 kilos de agua, es durísimo. A día de hoy, ni saben cómo empezaron a construirlo con herramientas de aquella época. Recordar qué pasa si haces un hoyo en la arena de la playa, en el mar, cuando llegas al agua. Tiwanku, Bolivia, es una ciudad situada a 3.500 metros de altura. 1.400 años después, es decir, hoy en día, es un misterio de cómo construyen esta ciudad. La primera teoría que lo explica, es que las civilizaciones alienígenas, con sus máquinas modernas, lo hacen. Y la segunda es, que fueron unos genios. Hay fuentes explicando que estas rocas talladas, con una precisión no de este mundo, pudo ser roca artificial. Es decir, aquellos ingenieros, con conocimientos y herramientas primitivas, pudieron mezclar diferentes polvos de pierrocas, para fabricar una muy muy dura. Es la única explicación, porque no creo que suban rocas a las montañas, de miles de toneladas, con algún sistema primitivo. Ni las grúas de hoy en día lo harían. 2.000 años después, Kailasa Templo Lo más seguro es que utilizaron cinceles para hacer tal hazaña. Lo demás, es un misterio. Borobudur, es un templo budista, hecho sobre el siglo IX y descubierto sobre el siglo XIX. ¿Qué se puede decir? Una verdadera obra de arte. En Turquía, las cuevas de Durinkuyu son la cúspide en la construcción. Esta ciudad debajo de la tierra, pudo tener unos 13 siglos y pudo ser de los cristianos. Los arquitectos al verla, estaban en shock. Cómo construyeron, como dijimos, una ciudad de unos 40 niveles bajo tierra, sin derrumbarse. Y todo picado y tallado, a saber con qué herramientas, en piedra dura. Además, estas cuevas eran como una ciudad subterránea, con agua y una ventilación para todo el mundo. ¿Te gustó el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte más vídeos. Mientras esperas, pincha aquí abajo del vídeo donde pone Respondalandia, donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube, donde podrás ver más vídeos interesantes. Créeme, no te arrepentirás. Anímate y pincha a verlos. Hasta pronto.